Horóscopo de Leo para hoy, lunes, 11 de diciembre de 2023. Tómate el trabajo con calma, Leo, y evita actuar por impulsos. Tu economía irá bien, porque recibirás un ingreso con el que no contabas. Puedes conocer a alguien que te puede ayudar en el amor, con los problemas con tu pareja. Un masaje profesional te vendría fenomenal para eliminar las tensiones. No dejes que tu tendencia al perfeccionismo te agobie, relájate. Estás bien de salud, pero ten cuidado con los nervios, no permitas que te dominen. Suscríbete y recibe tu horóscopo diariamente.